Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Rosero, soy artista visual. En este momento tengo un curso en Domestika que se llama Introducción al Retrato en Tinta China. Pueden encontrar todo sobre ese curso en el link en el video. Y en este momento estoy por realizar un challenge que es dibujar a Marina Abramovic en tres tiempos distintos, 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Y vamos a ver si la logro. ¿Listo? ¿Estamos? Inicia. Oh, Mateo Lucelo, háganle. ¡Gracias! Marina Abramovic a mí me ha generado muchas, ¿cómo se dice? Sentimientos encontrados. Pero esa obra que hizo ella, que es la que estoy dibujando, que si no estoy mal la hizo en el MoMA, ¿fue? ¿O en el Met? Me gustó mucho, me gustó mucho, mucho. Sobre todo porque es justamente lo que está, lo que puede, o sea, lo que yo pienso es que justamente es lo que es más ausente en el mundo contemporáneo, que es la observación real del otro, ¿no? Y toda la intensidad que requiere eso. No tengo mucha claridad de cuál es el concepto y en qué filósofo se basó o lo que sea, si es que lo hizo. Pero sí me parece muy llamativo que haya realizado este, esta idea. Y eso fue lo que me llama. A mí el arte me gusta solo cuando realmente comunica algo, no cuando son, ¿cómo se diría para que no suene tan feo? Huevo, nada. Pero creo que me pueden entender, si me refiero. Bueno, seis minutos, ahí vamos, ahí vamos. Aplicando todo. Además que si no lo hace mal, la gente dice, pues, ¿por qué voy a tomar el curso de más que no se ni siquiera puede dibujar a Marina Marvão? Abramo Pit. Ya más que no creas, eso uno no lo pone nervioso al resto. Aplicando el examen a ver si mereces estar ahí. Es que el secreto de esta mujer es ese ojo. Aplicando el examen a ver si mereces estar ahí. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. La trenza es importante, ¿no, Flor? Un minuto. 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 Como su super nariz y ya, pero además es que no es la super nariz, sino la super mirada. O sea, es que me puse a pensar que precisamente lo de Mariana Abramovic es su mirada. No me atrevo. Ya, nos fuimos. Dios mío. ¿Será que la lograron un minuto? No. No. 22 segundos. Quedó como un hombre. Cinco. Bueno, lo intenté. ¿Y ahora qué tengo que decir? Bueno, chicos, no intenten esto en casa. Lógicamente, pues las características de Mariana son su nariz y sus ojos y es obviamente bastante complejo y complicado de realizar. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más sobre el curso que tengo, que es Introducción al Retrato en Tinta China, aquí pueden encontrar el link para hacerlo. No se parece a mí, pero somos la misma persona. Y no dejen de suscribirse al canal para ver más contenidos de Domestika y más retos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!